Voy a escribir El día 21 de agosto presente lo tengo yo En el rancho del Pasondo la desgracia sucedió Jefe de la judicial que la llevaba segura Pero ahí se equivocó, se encontró la trancadura Desde la ciudad de Tepic, él les manda un hermoso saludo Hasta la presa de Aguamilpa, a todos los parientones Y especialmente en el rancho del Ciruelara, la familia Ríos Y échale pa' delante Jefe de la judicial que al melón iba a prender Pero dio muerte primero a don Salvador Rangel Pobre Tomás Castañeras que a los tiros despertó Con su pistola en la mano del Tapanco se bajó Del Tapanco se bajó, ya con su mal pensamiento Y al encontrar su rival, se dispararon a un tiempo Desde a Tomás Castañeda, en este pueblo hay desquite Adiós rancho de Tecuala y rancho de San Felipe El melón no era bandido, ni tampoco forzador Solito se echaba al agua, demostrando su valor Estado de Nayarit, sin duda tiene hombrecitos Que cuando se necesitan, no presumen de malditos Vuela y vuela palomita para tener ese limón Estas son las mañanitas del afamado melón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.